Música Bueno miren, ¿cómo están? El día de hoy, amiguinés, me encuentro Nada más y nada menos que En Milano, en Milán Aquí, Italia, ¿qué? Sí, yo no lo puedo creer, la cosa es que Voy saliendo del hotel, nos estamos hospedando En este hotel llamado Rosa Gran Milano Que es bastante bueno, y amiguinés Me di cuenta que aquí, aquí en Europa se utiliza Mucho esta aplicación llamada Too Good To Go Que es para salvar comida, de esos restaurantes Cafeterías, supermercados, por ejemplo Al final del día, no terminan de vender Los productos, pues lo venden A un precio más barato y además hacen cajas Misteriosas de estos productos, y muy Barato, económico, sabe bien Bueno, depende de qué productos te den Obviamente no te dan cosas añejas Normalmente lo que dan es productos del Día anterior que no se vendieron, así que Vayamos a este local que queda cerquísima aquí del hotel De hecho, a 100 metros, menos de 100 metros A 50 metros Compré esta paselería, cafetería Llamada Bistrot Palori Vayamos a ver qué caja misteriosa nos dan Corriendo con su jornada matutina Son las 9 y media, por cierto Buenos días, las 7 y media, por cierto Cá no, mi llamo a Bistrot Cá no, mi llamo a Bistrot Buen día, mi llamo a Bistrot Buen día, ¿qué es esto? Cá no, mi llamo a Bistrot Un coltito y una dulce, un salado, un salado, un salado, un saludo Está bien, cualquiera Gracias, Mili Aquí está, ya lo tenemos Vamos a probar A ver qué nos dieron, amiguinés Yo medio vi, medio ojé Qué era lo que estaba empacando Pero a la vez yo estaba así como disimuladamente grabando Muy rara Vamos a llamar a mi mamá Hola, mamá Comí la sorpresa Hola, bro Bueno, me dieron servilletas Esperate, estoy como cortada Mi cabeza se cortó Este Ah, yo creo que es como un Tiramisu, no, no, se le llama tiramisú Oh, así está Goteando de líquido Café, es líquido de café Esto se le llama tiramisú O es un qué de café Se me olvidó el nombre Efa Claire, ¿no? Esto de abajo es galleta Y luego que lo remojan en café Esto es pistacho Bueno, probemos esta de pistacho Uy, está ya bien suave Como se quedó Supongo que toda la noche está Ve, un, dos, tres Está bastante como... Así es cuando remojas un pan Ah, pistacho Está muy bueno Igual tiene un fuerte sabor a café Sin embargo, no me gusta mucho La textura O sea, no soy muy fan Me dieron servilletas Ah, y este es como un Cream Puff Que en realidad es como un pan De verdad que es un trozo de pan Blanco Le pusieron crema de chantilly adentro Mmm, está muy bueno Nunca había probado esta combinación Como de pan salado Con crema chantilly Para que lo hagas en tu casa No sé si escuchaste Pero el muchacho me preguntó Que si quería salado o dulce Y yo dije que no importaba Hubiese elegido ambos Aquí me dieron muchas galletas Esta galleta como en forma de corazón Con chispas de chocolate Girasol Tipo... No, mentira Estas galletas en forma de flor Mmm, la galleta está muy buena De dulzor Como en un 8 de 10 Como me gusta O sea, yo soy de esas personas Que les gusta comer postres Pero literalmente Probemos la flor Mmm, mmm Yo creo que es una mezcla De mantequilla con azúcar Es porque se siente como Si estuvieses mordiendo mantequilla Me gustó más la galleta de chocolate Está muy buena Estos tres productos en total Me costaron 2.99 euros Por ahí de 3 dólares y algo Decime a qué opinas ¿Barato o caro? Vamos a ver qué encontramos de almuerzo Ya estuve agendando Comprando Porque es que hay que comprarlo antes Si hay cantidades limitadas Amiguinis, ahorita nos encontramos cerca del Duomo Milano Vamos a salvar comida de este lugar Que se llama Chocolate Italiane Donde venden gelato Genio Italiano Es una cafetería Y como ves Venden gelato Escusa ¿Será aquí? Voy a preguntarle a un muchacho Chao Retirar Sí Amiguinis, la cosa es que yo le pregunté al primer muchacho El primer muchacho no tiene ni idea Así que le preguntó a un segundo muchacho Que ese segundo muchacho señaló esta bolsa Entonces yo dije Ya me la van a dar O pues aún sigue aquí la bolsa Pero igual nadie me atiende Es que todo el mundo está ocupadísimo ¿Será que me lo llevo? Se lo agarra y me lo llevo Se darán cuenta Gracias Me dieron la bolsa Y ahorita vamos a ir a buscar a mi hermano y al hombre misterioso Es que hay demasiada gente Hoy siendo domingo Es porque hay un concierto en unos minutos Amiguinis Veamos que hay ¿Qué nos regalaron? La cosa es que ya supiste toda la historia ¿Qué sucedió? Save the world Ah, mira Aquí dice Talía el mundo Pero yo estoy sorprendida con esto Dios mío Aquí hay cuatro cosas Te enseño Este pan con crema custard Crema amarilla La crema está buena Pero el pan no me gusta mucho En realidad no está mal La crema lo complementa muy bien Como en un enrollado Más o menos Le diríamos Y tiene azúcar glas encima Este otro es con chocolate Está un poco duro el pan Pero como que es un pan perfecto para dipear en café Oh, chocolate Probemos este croissant de crema Corneto de crema Aquí le llaman corneto Escozando bien hecho con huecos Eso caliente Debe estar bueno Mini danese a la crema Ah, debe estar el mini danese a la crema Ah, no Yo creo que esto es un New York Roll Con merengue ¿Qué comemos? Un, dos, tres Es un pan Y tiene crema Aquí está la crema amarilla Eso me parece interesante esto Se ve con puntitos cafés Mmm, azúcar con canela Por eso está muy bueno El pan está suavecito Valió la pena 4.50 euros esto Todo esto me costó en realidad 3.99 euros Que aquí te dejo la conversión en colones Mmm, te iba a decir No sé Solo estoy muy cansada de los pies Vayamos a buscar nuestra cena Espero que haya algo salado Porque después de tanta cosa dulce Ya no puedo Busquemos algo para cenar y un postre Pero vamos a seguir caminando O sea, yo estoy muy cansada Pero bueno Ya es nuestro último día en Milano Así que hay que aprovecharlo Estamos rentando esta bici Que es de Lime De Uber Para ir a recoger nuestro pedido El hombre misterioso por allá Haciéndolo suyo Nos vamos con este Deseenme suerte Que lleguemos al restaurante puntual Porque ya son las 10.45 Y el pedido es para las 11 ¿Qué? Ya estamos listos Wow, me encanta esto De que tenga luz ahí adelante Ah, es como una moto eléctrica esto Una bici eléctrica ¿Qué es esto? Perdón Esto acelera muy rápido Porque es una bici eléctrica Y aquí te dice La velocidad en que vas Esperemos llegar Sonis al bolsillo Tenemos 13 minutos Para llegar bien De eso sí Qué cool Amiguines Ya hemos llegado Chao Sí Ya lo retiramos Hemos llegado a las 11 y 03 Ya están limpiando Ya van a cerrar De hecho ya cerraron Yo voy a beber pizza Tanto que no te preguntaré Ok, gracias Wow, me voy a echar demasiada pizza Son estas dos cajas Gracias Buenasera Bueno, así va Así va la pizza Y en este también Tocó Que vaya así Sí, vamos a tener que regalarlo Hemos llegado a nuestro segundo punto Que vamos a retirar Como postre Acaba en 9 minutos Todavía tenemos 9 minutos Para retirar Gracias, Emile Chao Bueno, amiguines Ahora sí Nos vamos La cosa es que En el momento en que llegué Había unos clientes Que estaban comprando helado Entonces llegué justo a tiempo En el momento en que fui Ya están empacando Cerrando todo En medio camino Veamos Apreciamos El Duomo Terminada A ver cuánto nos cobró Tomarle foto al vehículo Ok A 38 minutos Wow A mí me cobró A mí me cobró 12 euros 02 Y él solo me cobró 9 euros Lado en las calles Las noches Por eso todo está limpio Oh my god Amiguines Mira el montón De pizza Como viste Mientras Saberito está empacando maleta Porque el día de mañana Nos vamos a Entonces Están en Bélgica Nuestra Prima caja Primera caja Es este Que pues Este fui yo Del todo el desastre Fui yo Que la anduve en bici De la manera incorrecta O sea La parte de De arriba Lo puse abajo Entonces ya te imaginarás Todo pegando No está caliente Está frío Y en esta otra caja Mira O sea Te vas a sorprender Ve este montón de pizza Es una caja completa de pizza Cuántos pedazos Ahí Bien se pueden partir Tres Entonces Seis Oh my god Hay 24 pedazos de pizza No mentira Seis Doce Doce Pedazos de pizza ¿Qué? Este es pizza margarita Aquí hay dos cajas de pizza Que esto Solo me costó Te vas a No, no Te vas a sorprender Ya Me costó 4.99 euros Que hasta yo me quedé ¿Qué? Esto Dios mío No sé si escuchaste Pero el muchacho Primero me alistó La primera caja Y después me dice Como Esta otra Pues te la voy a dar Porque ya cerramos Algo sí me dijo Oh mira Esto tiene como Espiña Queso Romero Y mucha mantequilla Un pedazo de hongo Ve Probemos Un, dos, tres Vamos Papa Papa Mi nombre es que pego Una Esa con papa Trozo de chile Licoso Está duro Vamos Vamos con La segunda pizza Oh my god Si está frío esto ¿Qué es esto? ¿Qué será esta cosa? Esto tiene trozos de tomate Salsa de tomate Y queso de búfala Tiene buen sabor Yo diría que caliente Buenísimo Mira como ha fermentado la masa Y viene haciendo pizza margarita ¿Cómo es que se llama esto? Basil ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Orégano Esta otra Pisto Normal Y Queso y tomate Probemos esta con papa Normal Entonces Pisto con papa Y romero Eso está bueno O sea Tiene buen sabor Que es esto Terminada es que Que pruebo una pizza así Con papa Radajotas de papa Como es Ese me gustó mucho Tiene buen sabor La verdad Y esta también me gustó O sea Imagínate que estando frío Sabe rico Me encantó Esta cena Bueno me sorprendí Y amiguines De postre Veamos que tenemos aquí Leopoldo Dal 1940 Wow ¿Qué me dieron aquí? Yo vi la hora En que la muchacha Me lo empacó Pero no vi que era Antes de Aquí tenemos la factura Antes de contarte el chisme Por dicha Este Aliche Pizza Altaglio Estaba como a Cuatro locales De esta Postrería Cafetería Gelatería Y cuando yo llegué Y cuando yo llegué Ellos se lo tomaron De sorpresa Ya que cuando Dicieron como Como así Y después la muchacha Le dijo a la otra muchacha Y así fue Una cadena Que bueno Tenían como cara De que le damos Porque estaban como que Pensando como que le damos Y yo Ay no me vayan a dar algo feo Me siento como que si esto Pase un regalo ¿Qué crees que sea? Ojalá sea algo que no hayamos probado Aquí en Italia Un postre Un postre característico de aquí Wow Sí de verdad Yo solo vi que me lo estaba empacando así Como bolsas de regalo Wow Vete esto Es un plato así Papel de regalo Me regalaron este platote de postres Tenemos Abramos esto ASMR Ay hay cannoli Hay cannoli Y habíamos dicho que en Italia Aquí tenemos que probar el cannoli Ve Tenemos cannoli Este pan que lo probamos en la mañana Si no me equivoco Bueno Creo que tiene relleno de pistacho Y tiene azúcar encima Tenemos estos Pops Bueno no sé qué Es Te quedo muy mal con el nombre Nos regalaron dos de esos Luego nos regalaron este Que parece que tiene chocolate adentro Aquí está el famosísimo cannoli Con crema No sé si es crema de coco o crema Dos cannoli Ah nos regalaron este Ve Uh Esta pasta de hojaldre Que tiene crema encima Y una tajadita de fresa Ve Es una crema de hojaldre Que se ve bastante crujiente ¿Qué hay otra? Parece como guantán Guantán Y este otro que Tiene nutella Y este no sé qué es Como algo así Que abajo Bueno aquí le pusieron de relleno Como chocolate Wow Me lo empacaron muy bien ¿Qué será esto? Uno, tres Es un pan con relleno de tiramisú Bueno relleno de crema con café Pero ya está muy bueno O sea no está tan dulce Como el que probé en la mañana Bueno esto Lo voy a compartir Con mi familia Así que voy a probar un poco De cada cosa Por ejemplo este Que es el pistacho Con pan y azúcar Y azúcar glas encima Wow De verdad que El dulzor está muy bien O sea es algo que volvería a comprar Pasta de hojaldre Con crema chantilly Y fresa Wow Dos, tres No, más bien Es una cosa que es tan crujiente O sea es una fresa entera mini Si la fresa mejor no Como crema batida en el centro Maca les hijama What can't fight Vamos con Que si vos te sabes todos los nombres Por favor decime todos los nombres Banano Este amarillo Es con sabor a banano Blanco arriba Es como con chispas de azúcar Así que será esto Bueno tiene crema Que se la estaba quitando Este sabor a custard A crema El de Nutella Uh esto De esto Oh my god Wow Está muy bueno Último Pero no menos importante El cannoli Eso si hay que probarlo aquí en Italia La cosa es que está como cafecito No se si es porque Mañana en el aeropuerto Tenemos que ir a comprar cannoli Es que no se si sabe a esto Este sabe como No se que es esto blanco No se Por eso es que te digo que tengo que probar el cannoli original Para ver la diferencia De todo esto Me encantó demasiado estos Los de fresa y Nutella Que es como pasta de hojaldre Muy bueno Imagínate que todo este plato me costó 4.99 euros Si te dejo el convertido Estoy igual Yo estoy igual en shock O sea un cannoli bien aquí puede costar un euro Más de un euro yo creo Es que no hemos comprado cannoli Como te comen Te debo esa tarea Amiguin es conclusión del día Que me gustó más del día de hoy Ay no Definitivamente me gustó mucho la pizza Me gustó fría Ahora imagínate si estuviese caliente Me encantó estos videos de salvando comida Porque bien Puedo descubrir buenos restaurantes Restaurantes que valen la pena Además que podemos ayudar A que no gasten la comida Y la tiren al basurero Decime si te gustaría un salvando comidas En otros países europeos En donde exista esta aplicación Así podemos comparar precios Qué cantidades te dan Y así Si te gusta más de estos videos Hácemelo saber abajo No te olvides de darle like Y comentarme Cuál fue tu comida favorita De este video Y también decirte que tengo Ya varios videos De salvando comida Así que anda a verlos Tanto en Estados Unidos Y en Canadá Si no me equivoco No te olvides que Nuevo video cada semana Y bueno amigos Muchísimas gracias por ver Si hoy es aquí Espero que te haya gustado el video Y ya sabes No es que te existe ¿Por qué? Porque vida solo hay una Así que vívelo, vívelo Eh, 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 eh Amiguinas Este es el ovni La cosa es que No sabía qué ponerme Me he cambiado dos veces Vamos a ir por nuestro desayuno Time to Bueno ya Un, dos, tres Va Un, dos No, otra vez Un, dos, tres Oh my god Amiguinas